Esto que te voy a presentar es lo mejor para decorar, adornar o darle un toque más personalizado a tus streams o a tu setup. Y hablo del Pixel 64, un cuadro LED. Y sí, pareciera que no es la gran cosa, pero mira todo lo que puede hacer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Alex. Y los amigos de Diboon me han enviado el Pixel 64 para que se los muestre. Como les dije, es un cuadro LED que nos va a mostrar arte en pixel o pixel art. Es un cuadro digital de 64x64 pixeles, que no solamente sirve para mostrar imágenes estáticas, sino también animaciones. Sí, muy bonito y todo, pero nada más sirve para decorar. Y aunque nada más parece algo decorativo, también nos sirve para dar seguimiento a cierta información. Ya que es un cuadro que podemos conectar a nuestra red Wi-Fi. Y poner contadores de nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, canal de Twitch, TikTok. Mostrar lo que estamos escuchando de nuestra cuenta de Spotify. Algunas cosas relacionadas a los deportes. Y se pueden ver algunas estadísticas relacionadas a ciertos juegos, como por ejemplo Fortnite y League of Legends. En fin, vamos a ver qué es lo que contiene la caja. El Pixel 64 viene dentro de una caja negra con el nombre de la marca grabado. Todo se siente de muy buena calidad y excelente material y los acabados, la verdad, 10 de 10. Dentro de la caja vamos a ver que contiene un cable USB tipo A a tipo C con una longitud de 2 metros. El manual y obviamente el Pixel 64. Las medidas del cuadro de Pixel son de 26 cm x 26 cm. Sí, es un cuadrado. Y listo, esto es todo lo que viene dentro de la caja. El Pixel por la parte posterior nos trae una patita para que lo podamos poner, por ejemplo, en una superficie como si fuera un portarretrato. También viene con los agujeritos para poder montarlo en la pared. Y también en sus costados, roscas para montarlos en un tripié. Pero bueno, con el Pixel 64 no solamente vamos a poder decorar nuestro setup. Como ya les dije, vamos a poderle dar seguimiento a ciertas cosas que sean de nuestro interés. Incluso cosas hasta de la bolsa de valores, si te interesan las criptomonedas. Por ejemplo, en este momento se puede ver el seguimiento de los seguidores de mi canal de YouTube. También es una forma muy llamativa de poder mostrar la canción que estamos escuchando en nuestra cuenta de Spotify. Que bueno, referente a la música, Spotify es la única plataforma capaz de conectarse con el Pixel 64. Pero yo creo que muchos tenemos Spotify. La configuración y conexión la vamos a realizar desde nuestro teléfono celular. La conexión es muy sencilla, como cualquier otro dispositivo actual inteligente. Una vez que lo enciendes, bueno, te va a pedir que lo vincules con tu teléfono y pongas la contraseña de tu red Wi-Fi. Ya desde la aplicación vamos a poder configurar lo que nosotros queramos. Existen varios modos de lo que podemos proyectar. Incluso nosotros podemos hacer nuestros propios dibujos, animarlos. Aunque esto sí suele ser un poquito tardado y hay que tener, pues, la verdad, todo de talento. A mí me gustó porque subí la imagen de mi logotipo, como podemos ver. Nada más que si vas a hacer esto, te recomiendo que sean imágenes sencillas. Porque, bueno, algo muy detallado, pues, con tan pocos píxeles no se va a apreciar. Y si no tienes nada de creatividad, así como yo, no te preocupes. Ya que existe una galería de usuarios enorme con miles o millones de diseños que puedes utilizar sin ningún problema. Irlos agregando a tus favoritos y que se estén reproduciendo ahí hasta el infinito. También puedes configurar horarios para que, por ejemplo, si tú sueles hacer streams ciertos días y ciertas horas. Pues en ese momento automáticamente se ponga el contador que tú elijas o el reloj que tú hayas elegido. Por ejemplo, aquí tenemos la información de mi cuenta de Twitch en este momento. Dentro de las configuraciones podemos encontrar el modo espejo. ¿Por qué? Porque si tu cámara, por alguna razón, la tienes configurada de que, pues, esté invertida. Pues, entonces, lo que se ve en el Pixoo, pues, se va a ver al revés. Y lo puedes configurar para que se lea correctamente. A mí me parece una forma muy buena de poder decorar o de traer algo diferente a nuestro setup o a nuestro espacio. Te sirve para llevar un contador, un marcador de algo que quieras ir mostrando. Y también lo podemos utilizar para poner un efecto de música. Por ejemplo, también lo puedes utilizar como para una recompensa de tus streams. Puedes ponerlo que, por ejemplo, una persona por puntos de canal puede elegir la imagen que se esté mostrando en ese stream. O también para tus suscriptores, que ellos puedan elegir, no sé, tal vez su nombre o también, igual, elegir una imagen que se esté mostrando durante la semana. En fin, como tú lo quieras llevar. Y, pues, ellos van a poder ver ahí la imagen que, pues, más les guste. Obviamente, siempre y cuando no te perjudique en nada. En la descripción del video vas a encontrar los enlaces si es que deseas adquirirlo. Y también te invito a que visites la página ya que tienen otras cosas que están increíbles para adornar tu setup. Con una pequeña bocinita que también tiene algunos jueguitos y que tiene un micrófonito por si, pues, eso de la cantada se te da muy bien. De nuevo, muchas gracias a Dibum por haberme enviado el Pixel 64 que, de ahora en adelante, puede que esté adornando los videos y también los streams. Y, pues, yo soy Alex. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si llegaron a esta parte del video, no me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Y recuerden que si tuvieron un mal día, dormen, despierten y pónganle play. Adiós.